Chicos, la verdad que no sé qué está pasando en la torre de la Pau Patrol, pero estoy escuchando un montón de perros ladrando. ¿Será que ha ocurrido algo en la torre de la Pau Patrol? Bueno, no lo sé, eso ya lo tendrán que solucionar ellos porque yo me voy para mi casa. ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde está mi casa? ¡Mi casa ha desaparecido! Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. ¡Yuhuu! ¡Y mis cosas y mis gatitas y mi todo! ¡Pancry! ¡Pancry! ¡Dios mío! ¡No te lo vas a creer! ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡Mira! ¡Mi casa ha desaparecido! O sea... ¡Ay, guay! ¡Justo en este momento se avecina problemas, Maxi! ¿Cómo? ¿Cómo que se avecina problemas, Pancry? ¿A qué te refieres? ¡Sí! ¡Es que van a venir muchísimos perros de la torre de la Pau Patrol! ¡Uhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Pancry! ¡Sí! ¡Yo estaba escuchando ahora un montón de ladridos! ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que van a empezar a caer de la torre de la Pau Patrol y van a venir a por nosotros? ¡Efectivamente! ¡Uhh! ¡Sí! ¿Y qué vamos a hacer, Pancry, si yo ahora no tengo casa? ¿Cómo voy a sobrevivir a esto, Pancry? ¡Dime! Bueno, pues yo tengo un cofre y podemos... ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Es un Che! ¡Ayúdame, Pancry! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! ¡Hay que darle! ¡Uy! ¡Maldito Che! ¡Que ha venido a atacarnos! ¡Cuidado, Pancry! ¡Que me rompes el suelo de la casa, Pancry! ¡Ten cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi casa, que no existe! ¡Y siempre tenemos que pegarle aquí a un perro y no tenemos armas ni tenemos nada! ¡Dale, Pancry, con el puño! ¡Oye! ¡Oye! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Menos mal, Pancry! ¡Menos mal! ¡Anda, arreglame el suelo de mi casa, Pancry! ¡Qué vamos a hacer, amigo! ¡Que tengo un cofre, Masi! ¡Que tienes un cofre! ¡Perfecto! ¡Pues venga! ¡Vamos a construir todo! ¡Vamos a construir, Pancry! No, no, Masi, no, no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque la gente tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse a este canal y comentar la palabra PAU PATROL. ¡Oh, perfecto, chicos! Pues ya sabéis, para que Pancry me ayude, por favor, a construir una casa para sobrevivir, todo el mundo tiene que reventar el botón de la dejar a la misma, no le disuscribirse al canal para no me dejar ningún video de comentar la palabra PAU PATROL para poder sobrevivir a la PAU PATROL, chicos, por favor, reventamos un like. ¡Bien! ¡Venga, Pancry, no hay tiempo que perder, tenemos que empezar a construir! Necesito armas, porque si no, van a empezar a venir los personajes de la PAU PATROL a por nosotros y no tenemos casa. Vale, Masi, pero eso depende de la gente, o sea, aparecerá cuando la gente le haya dado like. ¡Oh, Dios mío, chicos! ¿Pero por qué no habéis dejado vuestro like todavía? ¡Eh! ¡Que viene otro, que viene otro, Pancry! ¡Oh! ¡Acaba de aparecer un cofre! Vale, vale, perfecto, perfecto. Dale, dale, dale. A ver, voy a abrir el cofre. ¡Oh, mira, 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 mira! Vale, ya está. Tengo una espada. Ven por aquí, marcha. Toma. Ahí está. ¡Vamos! ¡Ahí está! Vale, Pancry, equípate con las cosas que hay en el cofre y vamos a empezar a construir para sobrevivir. Vale, tenemos aquí ladrillos, tenemos de todo un poco. Vale, perfecto. Pilla tú todo lo que queda y vamos a empezar a construir, chicos. Madre mía, esto es increíble, Pancry. Menos mal que tenías este cofre preparado, porque si no, no nos habría dado tiempo a hacer nada, ¿eh? Ante emergencias, siempre disponible. ¡Let's go! Vale, ahora hay que ir teniendo cuidado, porque significa que mientras estemos construyendo ya van a venir a por nosotros, ¿no, Pancry? Efectivamente, o sea que nos tenemos que dar una prisa increíble. Vale, 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 pues venga, vamos a hacer primero el perímetro de la casa. A ver, yo creo que con hacerla, o tal que así, tampoco tiene por qué ser muy grande, yo creo que con esto tendremos más que suficiente, Pancry. Claro, claro, nos tenemos que proteger. He escuchado, he escuchado, perro, he escuchado. ¡Que viene, que viene más, que viene más, Pancry, cuidado! Este es Rocky, el del reciclaje. Toma, ahí está, perfecto. ¡Tenga precaución! ¡Mira, y aquí está Rubble! Ven aquí, ¡ah, mira, se está haciendo daño! Ahí está, perfecto. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos construyendo, Pancry. Madre mía, esto es frenético, ¿eh? O sea, esto es como construir un apocalipsis, pero en plan sin tiempo, directamente, ¿eh? Construir y pelear a la vez. Frenetísimo, pero vamos, increíble, ¿eh? ¿Conseguiremos construir y sobrevivir, Pancry? Yo creo que sí, amigo, porque somos muy buenos haciendo esto, ¿eh? Y contamos el apoyo de todos los platanukis y de todos los kalbukis. Dios mío, Pancry, no puede ser. ¡Fallos en la matriz! Madre mía, Pancry, creo que están ocurriendo cosas un poco extrañas aquí en el mundo. ¿Has notado cómo se ha robotizado todo durante un momento? ¡Dios, esto pinta muy mal, Pancry! ¡Tenemos que seguir construyendo! ¡Venga, vamos, vamos, rápidamente! A ver, ¿será que par... ¡Oh! ¡Ay, Dios, que han aparecido más, Pancry! ¡Esperate, cuidado! ¡Aquí hay otro rubble! ¡Por aquí, aquí fuera, aquí fuera! ¡Toma, ahí está! Uno menos, perfecto. Vale, por aquí, eh, vigila, vigila los alrededores de la casa. ¡Eh, mira! ¡Aquí hay una Everest! ¡Ah, estaba escondida, esperando a que nos despistáramos! Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Te estás dando cuenta que cada vez están viniendo más? ¡Mira, por aquí hay más todavía, Pancry! ¡Mira, mira, mira! ¡Está Sky! ¡Ay! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que están apareciendo ya directamente por donde tenemos la casa, Pancry. ¿Ese ha sido Raider? ¿Acaba de aparecer Raider de la Paw Patrol por ahí? Sí, ha aparecido... Así hay que tener cuidado. Hay que seguir, hay que seguir, Pancry. Vale, necesito que cambies el suelo, ¿vale? Hay que romper el suelo. Vamos a hacer el suelo de madera. Y vamos a terminar ya con la primera planta. Vale, perfecto. Mira, ya tenemos lo que viene siendo la zona ya cerrada. O sea, ya no deberían de poder entrar. A no ser que salten por encima o algo así. Así que, a ver. Bueno, Sky puede saltar por encima. Recuerda que vuela. Pues no lo sé, Pancry. Pero bueno, ya estamos 100% seguros. Vale, perfecto. Buenísima, Pancry. Ya tenemos la primera parte de nuestra casa terminada. A ver, con cuidado por aquí. Vamos a llenar todo esto por aquí de bloques. Eh, creo que... ¡Estoy escuchando perros, Pancry! ¡Han llegado otra vez! ¡Los de la Paw Patrol están por aquí! Vale, 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 me voy a subir. Vale, mira a ver si las encuentras. Vale, uy. Es verdad que tenemos flechas. Muy buena, Pancry. Ahí, dale. Mira, mira. Aquí hay otra Everest. Y otra Everest más. Madre mía. Han venido muchísimas esta vez. ¡Y ahí está Sky también! Madre mía, pero ¿cuántas Everest están apareciendo? Cuidado. Vale, vale. Me acerco a YouTube. Quizás me motiva demasiado. Vale, vale, vale. Perfecto. ¡Otra Sky por aquí! Cuidado que está volando. Vale, bien. Perfecto, Pancry. Por ahora estamos manteniendo bien nuestra base, nuestra casa. Está ahí todo perfecto. Vale, venga. Vamos para adentro. Sí, pero me va apareciendo más. Más si no te vas a quedar prisa para cerrar esto. Vale, vale, vale. Sí, es verdad. Tenemos que poner un tejado lo antes posible. ¡Ay, no! Espérate. Aquí la he liado. Vale, Pancry. En este nivel iría otra planta más, ¿vale? Vamos a hacer la casa de dos plantas. ¿Entendido? Ok. Vale, vale. De acuerdo. Yo ya no tengo más madera. Así que solo te puedo ayudar poniendo más... Bueno, espérate. O a lo mejor aquí lo que vamos a hacer es como un balcón y ya está, ¿no? Bueno, sí. Será mejor. Es que, claro, ¿qué cosas tenemos? Creo que solo tenemos unas camas. Pues sí, mejor hacemos un balcón o hacemos así tipo castillo, ¿sabes? Tipo castillo para poder defenderlo, claro. Es más útil. Vale, pues venga. Vamos a hacer un castillo, chicos. Vale, necesito más ladrillos, Pancry. Ah, vale. Toma. Que haga rollo aquí. Toma. Estoy escuchando más perros, Pancry. Creo que han venido más todavía. Mira, mira. Aquí en el fondo hay sumas. Ahora han venido sumas. ¡Oh, no! Y si no sumas, pues restas. ¡Vamos! Si no sumas, pues restas. Cuidado, Pancry. Ahí va a poner el muro. Y ahora hago el diseño de castillo. Así, mira. Con los muros así laterales. ¡Mira, mira! Ya he visto. Vienen unos rockies también, Pancry. Es como que van viniendo, pero del mismo personaje. Vienen como oleadas, Pancry. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos, tenemos nuestro castillo terminado, chicos. Mirad qué chulo ha quedado. Perfecto. Ya lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y acabando. ¡Madre mía! Y hay un rubble también por ahí. Malditos, la patrulla es canina. Menos mal que hemos podido construir para sobrevivir, Pancry. Me ha sido muy difícil, ¿eh? Cuidado, Pancry. Venga, me tiro contigo. Me tiro contigo. ¡Huy va! Vale, con cuidado, con cuidado. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dale ahí, Pancry. ¡Buenísima! Acabamos con ellos. ¡Ahí está! ¡Muy buena! ¡Eh! ¡Hay una Skye arriba! ¡Han entrado por el tejado! No me lo puedo creer, pero ¿cómo han entrado por arriba, Pancry? ¡Y tenemos que entrar! ¡Bro, hay que poner la cama! Es verdad, la cama, la cama. No, pero primero, espérate. Primero tenemos que acabar con Skye, que ha entrado volando. Ahí está, fuera. Alguien, perfecto. Tengo una cosa, tengo una cosa que no he puesto. Es que, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguna arma secreta o algo? Vale, voy a poner por aquí. Tengo esto de aquí. A ver, una por aquí y otra por aquí. Vale, tenemos las camas. Mira, tenemos una lamparita por aquí. Perfecto. Y tenemos también... Ahí está, vale. Para iluminar bien nuestra casa. De hecho, mira, la voy a poner por aquí. ¡Ay! Es verdad, la trapilla. Exactamente, Pancry. Toma, mira. Aquí está todo lo que ha sobrado de la construcción de nuestra super casa. Ahí fuera está... ¿Pero es Raider el de verdad? ¡Hola, Raider! ¡Hola, Raider! ¡Uy, no, 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 no! ¡No, es el de verdad! Ahora ha venido un montón de Raider. ¡Dios, madre mía! ¡Pero cuántos hay! ¡Hay muchísimos! Pancry, esto va a estar más complicado de lo que parece. Espérate, espérate. Aquí está. Espérate, a ver. Ahí está. Espérate, creo que lo mejor sería poner la trapilla al revés. ¿Sube, Pancry? Ah, más abajo o qué? No. A ver, pon ahí una escalera. Pon una más. Vale. Ahí está. La trapilla por ahí. Perfecto. Ahora sí podríamos entrar y salir mucho más fácil. Vale, tenemos que acabar con todos estos Raider. Hay muchísimos. ¡Oh, también hay perros! ¡Oh, Dios, Pancry! Esta vez sí que ha venido más gente todavía. Esto le ha dado el fuerte. Está todo el chase ahí. Yo creo que tenemos que ir con la espada, Pancry, porque con el arco solo podemos disparar una flecha a la vez, pero con la espada podemos pegar así como en zona. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ello! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Son muchísimos! ¡Son muchísimos! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Pero cuántos hay! ¡Cuántos son demasiados, Pancry! Voy a intentar pegarle. ¡Dios, dios, dios! ¡No! ¡Me revientan! ¡Me revientan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Corro, corro, corro para allá! ¡Corro para allá! ¡Madre mía! ¡Son demasiados! ¡Entra a la casa! ¡Para eso está! ¡Entra a la casa! Conseguiremos acabar con todos ellos, chicos. Lo veo un poco complicado. Vale, tranquilo, tranquilo. No, no te preocupes. Estoy haciendo tiempo para recuperar vida. ¡Uy, buena, Pancry! ¡Y yo los estoy atrayendo y tú les estás pegando! Creo que les gustó el plátano. Por eso van a aportar los calvos. ¡Venga! Vale, tú, man. ¡Les he dado un montón a la vez! ¡Vamos, Pancry! ¡Ahí está! ¡Acabando con todo! ¡No, no, no! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, qué pasó! ¡Pancry! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡Qué pasa! ¡Me han mordido! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Tan, tan dado, tan dado! ¡Pero ya estás bien! ¡Venga, recupérate! ¡Ay, no! ¡Que hay que acabar con ellos! ¡Es verdad! ¡Vale, pero! ¿Y mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¡Ah! ¿Están aquí en el inventario? Vale, Pancry. Tenemos que acabar con todos estos perros porque si no me van a seguir mordiendo y no vamos a poder vivir tranquilos aquí en Platonovilla. Así que, Pancry, hay que armarse de valor, chicos. Gracias por haberme traído de vuelta aquí en nuestra casa. Pancry, eres un gran amigo. Has puesto tu vida en peligro por salvarme. Para eso estamos. ¡Venga, vamos! Pero, pero, Pancry, vas a ir... ¡Pancry, ten cuidado! ¡Pancry, Dios mío! ¡Están persiguiendo a mi amigo! ¡Son muchísimos! Vale, vale, tranquila, tranquila. Tengo el arco. Vale, ahí está. ¡Pancry, aguanta, Pancry! ¡Me muerde! ¡Me hacen pupa! ¡Pero yo aguanto! ¡Les estoy disparando, Pancry! ¡Te estoy ayudando! ¡Les pego, les pego en zona! ¡Les pego! ¡Gente de zona! ¡Corre! ¡Precaución! ¡Llegaron los perros salvajes! Sí, literalmente, así, ¿verdad? Como la canción. Daddy Yankee lo dijo, chicos. ¡Precaución! ¡Él lo sabía, él lo sabía! ¡Precaución! ¡Que llegaran los perros salvajes! ¡Uy, Dios mío! Bueno, pero Ryder no es un perro salvaje, pero no se comporta como uno. Lleva muy en la sangre lo de ser de la Pau Patrol. ¡Cuidado! Bueno, me están persiguiendo solo Zuma y Ryder. ¡Ah, no! ¡Y Rocky también! ¡Pero qué pasa! ¡Tiene fijación por mí! ¡Cuidado, Pancry! No sé, no sé por qué, tío. ¡Uy! ¡Ahí está perfecto! ¡Vamos, Pancry! ¡Quedan estos solos! ¡Lo estamos consiguiendo! ¡Gracias a la ayuda de todo el mundo! ¡Al apoyo! ¡Lo estamos logrando! ¡Ay, Pancry! ¡Te he pegado sin querer! ¡Pancry! ¡Oh, te he metido! ¡Da igual! ¡No siento el dedo meñique, pero da igual! ¡Pancry! ¡Lo hemos logrado! ¡Hoy hemos construido para sobrevivir a la Pau Patrol en Minecraft! Y bueno, antes tenía una casa muy bonita y ahora tengo un castillo de ladrillo. Oye, y peja y todo, ¿eh? ¡Vaya rima me he armado! Así que nada, chicos, nos vamos a mi nueva casa temporal. A ver cuándo recupero la mía, de verdad. Pero bueno. ¡Que hay uno ahí! ¡Pancry! ¡Pancry! ¡Míralo! ¡Que había un Ryder ahí! ¡Dito Ryder! ¡Ven aquí! ¡Oye, Pancry! ¡No, Pancry! ¡Cuidado! ¡Pero que hay más por detrás! ¡Pero esto qué es! ¡Habíamos pensado que había pasado con todo! ¡Pero estaban ahí escondidos esperando a que bajáramos la guardia, Pancry! ¡Dale! ¡Oye, Pancry! ¡Lo siento! ¡Oye, Pancry! ¡Oye, Pancry! ¡Oye, Pancry! ¡Oye, Pancry! ¡No, creo que le ha dado en la médula, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío, Pancry! ¡Vamos al hospital, Alanda! ¡Vente, vente! ¡Vente conmigo! ¡A dónde voy! ¡Ay, Dios mío, chico! ¡No me lo puedo creer! ¡Le he dado un mal golpe a mi amigo! ¡Ya le tengo que llevarlo al hospital porque hoy hemos construido para sobrevivir a la Paz Patrón en Pancry! ¡Vale! ¡Me he quedado sin casa! ¡No me lo puedo creer!